Nosotros, movilizados por situaciones particulares en nuestro gremio, ayer estábamos realizando una manifestación por la negociación colectiva en la que nos encontramos, recibimos el pedido de esos estudiantes de rodear de solidaridad el lugar frente a la orden de desalojo. Concurrimos como debe ser, porque estamos convencidos de ese método, estamos convencidos de la unidad obrero estudiantil, estamos convencidos de la solidaridad con estudiantes y con otros trabajadores. Y bueno, en ese marco ya nos estábamos yendo porque, de hecho, nos habíamos retirado del lugar porque la cosa parecía calmarse. Y bueno, la policía irrumpió violentamente en el edificio, golpeando jóvenes, golpeando a todo el mundo. Y bueno, nosotros volvimos rápidamente allí e intentamos que los estudiantes que estaban adentro todavía, mientras la policía invadía el edificio, salieran lo menor lastimado posible. La policía tuvo que actuar en función de que, bueno, fueron agredidos, entonces se tenían que defender. En realidad, el cerco policial avanzó sobre la gente con los escudos, empujaron a todo el mundo. Inclusive, lo que acá se está diciendo, que los jóvenes salieron sin violencia, es una mentira. Es una mentira. El cerco policial se instaló adentro y si no hay algunas personas que entramos, ese cerco policial lo saca a los muchachos de los empujones igual que al resto. A nosotros nos parece que hay una subestimación absoluta de la capacidad organizativa de los jóvenes tratando de decir que hay personas fuera de esas organizaciones que son las que están dando manija o que están haciendo cabezas. Nosotros no estamos en esa. Nunca sustituimos la organización estudiantil. Pueden preguntarle a los muchachos. Los muchachos saben que jamás le dijimos lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Estuvimos a disposición de lo que ellos precisaban cuando estaban funcionando adentro y había que proteger la puerta. Fue lo que hicimos ayer.